El internet se puso de cabeza ya que se filtraron las fotos del primer matrimonio de Nati Natasha. A los 21 años, la ahora mayor influencer de la música urbana se casó con un joven de su natal República Dominicana. En ese entonces, aún Nati no estaba enfocada en prosperar musicalmente. El tema de su matrimonio era algo que todo el mundo sabía, pero ella misma lo comentó durante una entrevista. Tú sabes que todo el mundo tiene un pasado. Yo he tocado eso en otras entrevistas, pero por razones personales y para enfocarme en mi música no hablo de eso. Me casé bien joven a los 21 años, me divorcié y seguí con mi vida, dijo vía telefónica a un reportero. Después de su divorcio, la cantante viajó hasta Nueva York para perseguir su sueño en la música, sin imaginar que se convertiría en una figura femenina referente en la industria. La artista no suele hablar de su vida privada para que la gente se enfoque más en su trabajo y no en escándalos sentimentales. Como resultado obtenido, ha grabado con grandes figuras de la música como David Guetta, Thalía, Daddy Yankee, entre otros. Soy Angie Macías y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al día de las noticias del entretenimiento. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones!